¡Sinceramente los deberes de mi profesión! Son 118 nuevos carabineros quienes tras dos años de instrucción, llenos de ilusiones, juraron defender con su vida, si fuera necesario, la seguridad de toda la comunidad. Con el tradicional juramento a la bandera, estos jóvenes cerraron su periodo de instrucción en la escuela de formación Grupo Tebuco. Desde aquí serán destinados no solo a la Araucanía, sino a buena parte del sur del país. Mucha responsabilidad, sacrificio, y tienen por todo su empeño lo mejor de uno, como persona. Han abrazado una maravillosa profesión, que van a tener la oportunidad de ayudar a mucha gente, de ser útil a mucha gente, y que ojalá que la carrera dure muchos años para todos ellos. En el caso de los 42 uniformados, quienes serán destinados a unidades de Mayeco y Cabutín, reemplazarán a carabineros más experimentados, quienes pasarán a formar parte del personal que presta apoyo en la nueva zona de control y orden público. Los carabineros no ganan medidas de protección. Lo que se está reforzando acá, y que se está buscando, es mantener las dotaciones de las comisarías intocables respecto de las medidas de protección. O sea que una comisaría solamente se dedica a la prevención de delitos, y las medidas de protección sean asumidas por la Jefatura de Zona Nueva. Lo mandan para afuera. Entonces ahí un poco él... Es triste, pero es lo que decidió él. Está contento, él está feliz por eso. Está contento. También emocionada. Feliz por lo que eligió. Sí, sacrificado, pero él supo salir adelante. Soy la mamá de mi hijo y estoy muy orgullosa porque él quiso esa carrera de ser carabinero. Así que estoy muy contenta y ojalá que le diga bien. A partir de esta semana, los recién egresados serán destinados a distintos puntos del país. Desde ahí esperan mantener con orgullo el compromiso que este martes sostuvieron no solo frente a sus familiares y el alto mando, sino también con su patria y a todos quienes juraron defender. ¡Gracias por ver!